La tarea está casi lista Pero me está dando hambre Busquemos en el Facebook de Maggi una receta Pollo al ají dulce Listo Sofrí ají dulce Agrega pollo Añade pasta de tomate Queso crema Lo más importante Yo, 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 yo Cubito de pollo Maggi Cocinaron Centro de Cocina Maggi Recetas prácticas y nutritivas